Hola, acá estamos con Carolina. Hola, Caro, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho. Puedo decir que Carolina es una excelente emprendedora, ya empresaria, aunque a ella no le gusta que le digan empresaria, pero cuando uno hace la actividad tantos años, se puede decir que sos empresaria. Carolina, ¿qué es lo que te permitió llegar a hacer lo que haces? Y bueno, lo primero fue buscar una salida laboral. Uno quedé embarazada muy chica y bueno, era buscar un recurso para ayudar a colaborar en la familia. Bien. Y yo te pregunto, ¿las claves fundamentales a la hora de emprender? Y las claves, que te guste lo que haces y bueno, y también el tema de tener empatía con la gente. Más cuando trabajás con gente. Que te guste lo que haces, pensar en la economía, empatía, excelente. Tres claves que son fundamentales. Pero, ¿quién es Carolina? Bueno, una mamá, una esposa, y bueno, que siempre estamos, bueno, con mi marido, los dos tiramos por adelante, tratamos de hacer todo de a poquito, nos ha llevado todo un tiempo, cría a nuestros hijos, ya, los dos adultos ya están grandes. Y bueno, eso es lo más lindo, yo creo, que lo que tenemos hoy día, la familia que hemos formado. Verán. Y como verán, es la que me corta el pelo. Para las conferencias y para todo eso, antes vengo con ella y me empiro hablando con ella. Gracias, Caro. Muchas gracias a vos, Cecilio. Muchísimas gracias. Ojalá a todos les sirva algo de lo que yo conté. Por supuesto que sí, no lo dudes.